Hola, soy Sebastián Córdoba y yo Jesús Angulo y vamos a jugar ¿Quién es más probable que? Bueno, soy muy chiquito. No, entonces llegas más tarde que yo, güey, siempre. Siento que yo, pero no, no tengo nada que ver. Yo también siento que Sebastián, 100% Sebastián. No es rock, pero sí una estrella. Según tú. Ni te paras en la cocina, güey. Pero cuando me paro, mijo, la rompo. Sí, pero pues yo creo que... Tú, güey, yo soy muy responsable. Sebastián, güey. Sebastián, no eches mentiras frente a la cámara, Sebastián. Por favor. No, yo la de esta creo que tú, Sebastián. No. 100%. Cero. 100%. A ver, échale otra. Es que... Tú siento que como más yo, ¿no? Sí, pero si fue a chuchería, diría que yo. Bueno, sí. Pero... Yo. Sí, güey. Bueno, yo. Voy a poner ahí yo. El angu. No, esa no se pierde. Hombre, yo no sé ni dónde está. Ah, pues ya está. O sea, de estar guardada. Ahí está. Ahí está. Ahí está la resuelta, no sé. Sí, Johnny. ¿Cómo no vas a saber, Sebastián? Pues debe estar en mi casa, güey. No desacabo. No manches. Te traigo más yo, eh. ¿Tú? Sí, ah, güey. Estos anelos pues de... De cuentos de hadas. Sí, yo también creo que Sebas. Sí, yo también creo que Sebas. Sí, me he reservado yo. Yo fui a sudermo. Yo me voy a poner yo. Sí, como yo. Y babeando. Y roncando. Ah, ya tirando los tapos, hermano. Perdón, perdón. No, eso fue así. ¿Cómo que haces? No, yo te la voy a meter hasta aquí. No, yo no. No, eso sí, no. Eso te la he hecho. Eso no. Yo me lo hiciera. Sí, ya. Si algo más. Sí, yo sí. Sí. ¡Oh! Calaja, chulada. Ahí sí está. Está muy competitivo eso. Empate. 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 No, 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 no.